Hola amigos de YouTube, hoy les veo con un nuevo video El día de hoy vamos a hacer easter egg de The Final Reach Como ven en el titulo del video Ahora mismo vamos a iniciar la partida Vamos a intentar hacerlo porque la verdad no estamos seguros si vamos a poder hacerlo Espero y todo Salga bien Y pues como ven aquí estamos con suscriptores Y vamos a jugar ahorita mismo De hecho ya está empezando el easter egg Estamos empezando Espero que les guste Y pues vamos Va a ser un poco difícil Pero porque algunos no saben tanto Pero igual vamos a intentarlo No es seguro hacerlo Porque pues por ellos Pero igual yo sé que sí se puede El Ulloa mira los dientes igualito los trae Oye pelos nunca se te ha salido ahí jugando y enfrente Maestro ese pelo igualito lo tiene Agárrate 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 No Están saliendo de esta puerta vengan a activar los y el corazón que agarraron se le sube el especialista si lleno el tanque con gas, puedo abrir abrir las ruedas es la rueda esa que tienes ahí donde esta la cara esa abajo a tu derecha y lo activas con L2 y R2 o depende con que dispares si pero eso para cuando se cae alguien aca ando yo ya vente de aqui papi que esta asi de ahi agarrele para aca abajo tu cae la caja ahi esta ahi esta haciendo el papi no no se puede aqui no se cierran la ventana A ver, extinganlos Bueno, donde quieres que abra, esta? Hey, abro esta de aca o que? Cual? ¿Vale? ¿Qué es lo que está acá? ¿Cuántos que hay? ¿Qué es lo que hay? Ok Uno, dos Vente para acá, vente para acá, vente para acá Ahí güey Ahí sí está aquí, vente, vente ¿Qué putas? ¿Qué me está pegando? Mira, acá está la Mystery Bug, güey Ok, ¿para dónde nos vamos? ¿Dónde andan ustedes? No, todavía no se ha acabado el runway No traemos ni uno aquí nosotros, así que no sé dónde andan ¿Dónde andan ustedes, pues? ¿Qué es la abierta, compá? A ver, aquí, mira Hey Pelito activa la otra Aquí va la otra luz La cual? La otra de esta Es que esa tienes que hacer dos Y la otra esta hasta allá de aquel lado Cuando tu hagas esas dos de acá Yo me voy allá Hasta allá afuera y me dices ya dale Y yo le doy y me dices cual es Si en rojo es No ese no es A ver aguanta El otro Es que yo no Y ya no me acuerdo donde esta la otra Es que la Michelle la otra esta hasta allá afuera Michelle Pues voy a activarla pues Yo te aviso cuando Cuando estés ahí me avisas para activarla Espérame porque no se ni como Salirme de aquí Vete para allá arriba Aca ve Ahí voy ahí voy Por ahí sigue el Michelle y va Ok Miguel Y tu este Michelle Si me voy yo te aviso Espérate 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 Ven para acá Ven para acá Te voy a decir Donde está la otra Vamos para que Para que las vives wey Ay pueputa madre Me caí en el hoyo Espérate Me caí en el puto Oyo de mi Ay no seas wey papi Pinche papi Aquí donde está Ahí está el yo Ahí está el yo A un lado Aquí está Mira Pero no De aquel lado No me ¿Por dónde está Michelle? ¿Qué? ¿Dónde estás? Acá abajo Ok ok Ahí 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 por donde te fuiste Ahí Súbete Ahí arriba Aquí mira Aquí está la otra Mira Cuando tú conectas Cuando tú conectas Aquellos dos Este wey se abre Y ahí está Dentro la otra Válvula Ahí está pues Tú me dices Si es verde O es rojo Lo que hay que conectar Entonces ya Solo le doy Una vez Y ya Solito se pone Pero esta Esta cajita Se sube Y ahí está Dentro la válvula El switch El switch Es un switch Ah No Tienes que ir a Tienes que ir a Conectar las dos Que están allá Cuando ustedes conectan Las dos Aquellas Entonces Esta Esta solita Se abre No wey Este es otro paso Este tienes que activar Este tienes que activar Dos este Dos de la luz Wey Oh No Puede Si puede Eh ya sé Lo que tú estás Intentando hablar Tú estás hablando De lo del easter egg Pero todavía no llegamos A esa parte Wey Pero vamos Sí Sí Ajá Esa es una parte Del easter egg Hacer esas tres Ajá La de los colores No Ajá Es verde Rojo Y Verde O azul Creo Verde azul Y rojo Algo así A ver A ver yo lo agarro A este wey Oh no Si anda Es como tres Ya Mata Mata ese wey Ya Yo lo No No Ni modo 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 Ya 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 quieres ¿Qué quieres que haga? Ya Ya está adentro Ya Es que tiene que Ajá Aquí está la otra Ok Hay que buscar el otro switch Cuando Michelle conecta a ese agarra ruido Porque tiene que ir a darle vuelta al otro switch Pero no sé dónde está Pero necesitamos la La cocción de dinero Para abrir la puerta Para allá abajo Para acá Nosotros Acabo Estamos en el tercero Maten estos dos Y ya Nos vamos en el otro round Aquí está el otro Aquí está el otro No A ver A la puerta Ve Si tienes dinero Ah no Esta no Esta no es la que se abre A ver A ver Simón Entonces Si está ahí abajo Güey Ay güey No mames El pampo Este güey Vengan Vengan Si abran la puerta De acá Si les alcanza Aquí son 1500 Vengan para acá abajo ¿Cuál puerta quieres escuchar? Vale ¿Esa? Ya la abrió Tengo dos Tengo uno Tengo uno Sí, güey. No, güey. Mira, agarra este este bote. Aquí, güey. No se ocupan abrir otra puerta, eh. Ey, ya no mates. Ya mató uno este en la pasada. Qué barba yo cuidándolo ahí. El papi. Tú fuiste ese. El papi. Tú fuiste ese. Ay, yo pote. No, no, no mate ya. No mate, solo esos dos ahí. Ah, no hay. Es que. Es que yo voy a matar tres aquí, que hay otro acá. Sí, güey. Aquí, aquí en la ventana. Me da tu pedo. Me quedé muy macho. Aquí. Puerto comando. Ya, hey. Ya mataron el otro zombie. Qué barbaros. Ya solo hay uno Ya solo hay uno Y te voy a andar bien rápido Que hay dos, mira Que hay uno Mata a ese que anda rápido Si, aquí hay otro, mira Ese está más lento Que te voy a andar muy rápido Mero me botaba el culero Ay, ¿para dónde me metí? Oh, me caí por un tubo Te voy por el tubo del drenaje este Ahí se me perdió el puto zombie, eh Se fue a la mierda Cuidado, no va a matar Con negro Con negrote Mayate Con Mike Y Por el tubo ¿Dónde? 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 Aquí ¿Qué? ¿Cuál botón, tú? Yo salí por la otra Que está aquí, ve Yo salí en esta Órale Este no es Este es el de la ¿Y ese dónde está El acceso Para meterse uno? Bueno, yo ya encontré dos El otro no sé ¿Dónde el puto está? Michelle, cuidado Que por ahí viene un zombie Juez puto que anda dentro ¿Ahí te pasé el pack a punch? Sí Arriba, arriba, vente Aquí adentro Ahí no, ahí no, ahí no Vente, regresate Vente No, andan dos Ahí todavía Vente Ven Aquí estoy mira aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí estoy brincando Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Aquí están las armas No hombre, eso es bien rápido Y nomás te sigue a ti Dale, agarra tu arma Ah, te estoy casi te botaba Y todavía rezongas Agradecido de estar ahí conmigo Ahí dice el nombre No Yo me fui por uno ahí, uno que estaba ahí Ahí me falta Métete Ah no, yo creo que aquí me metí Ah 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 Yo voy a la casa de él ¿Qué grande? Yo voy a la casa de él Ok pues Cuidado eh ¿Sabes qué putas ando haciendo? Ay este zombie hijo de la verga ya me trae hasta el... Chilo Ahí Creo que podemos pasar ahora Por madre we Yo es que me echa el que sigue Meternos por ahí abajo we Acá irá a la caja we Tenemos que abrir esta puerta Ah, fui a hacer del baño de rápido Acá irá Acá está la caja we Pero cuesta 1500 El de 1300 que mató un zombie Y yo, y yo Yo acabo de abrir una puerta de este lado Porque tengo que ser él No, no hay pedo Acá No, no puedo No me dijiste Ey señor Soy el hijo de La Habana Así que Dejame molestando Aquí hasta Aquí, 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 donde agarras tu arma Te faltan 30 barras más Cuidate por aquí, cuido, 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 cuido Aquí mero Amor, tenemos los piches son vivientes Tendré lo que está abajo, ¿es eso? Ahí, güey, un bomba ¿Qué? Un chingo de pinches del que traen la bomba Esto debe ser lo que trae a los nazis aquí La arquitectura, se ve como la antigüedad de la antigüedad Este altar en el centro Parece que es el foco de la extranjera Parece que es el foco de la extranjera Como una escalera ahí, güey Para que prenda unos... Sí, mira, hay que matarlos aquí Hay que matarlos aquí Sí, hay que matarlos aquí Hay que matarlos aquí Sí, hay que matarlos aquí Vente pa'ca, papi Digo... Huyo, ay, el pinche... Vente, vente pa'ca abajo Sí, pero vente pa'ca, ya, 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 ya Ya estamos en otro paso Ya la activé esa madre Vente, vente pa'ca Vente, vente pa'ca Por ahí abajo, está la caja enfrente de la puerta de abajo para abajo Acá ahí viene el güey, era el pinche de lo güey, ahí viene Ni abriste, Zula Sí Aquí tenemos que matar aquí Aquí hay que matarlos Sí, güey Adentro del círculo Adentro del círculo No son mis Ahorita se va a acabar el round ¿Viste? Ahí, güey Nomás la mía te... Te entra, ¿verdad? Nomás la... Y nos colgaba en la... Y nos col... Y nos colgaba... Nos colgaba en la barda que va a ser Tron, güey He 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 . ¡Ya estuvo! ¡Vámonos! Ya Ya está ¡Aúntén! ¡Aúntén! Porque aquí está la entrada, la subida, güey. Eh, tenemos que empezar la partida. Miren, se acabaron. No, no necesitas algo mejor que los bolsos para que los detengan. Ahí arriba. ¡Vamos! Síguelo, síguelo. Ahora tenemos que seguir esta marida. Mato zombies aquí adentro. Tienes que matar. Sí, por eso adentro. Sí, güey. Nos tenemos que proteger, esta marida. No, me mató dentro del círculo. Adentro tiene que ser, adentro. Ya, 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 ya. Ahí va, ahí va, ahí va. Hay que matarlo aquí. Aquí. Agua, 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 agua. I can feel the energy coming off this thing. Ahí está. Ya no lo mate, no, no. Ya, güey. No lo mate. Espérate ahora. Te lo busquen volver a escoltar, güey, para atrás. Hay que llevarlo para atrás otra vez. Salganse de ahí. Solo dejen a uno que está ahí, no más. No, no, no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Yo te levanto! ¡Vamos! 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 Va a salir un puto monstruo que te han dado te lleve No se, aqui tu sigue, aqui el pinche ese mare Es que no hay zombies Es que no hay zombies Tengo que esperar que siga el round porque no hay de otro no Por eso les dije que no maten porque como esta se mueve con la electricidad que da el zombie Ahí viene la siguiente round, les agarro una pistola Si No, yo me levanto No, no te levantes No te levantes Es que si las usan ahorita Al rato se van a caer Ya la líder ya no caio creo El cuadrado wey, como en Black Ops 3 wey Y Ya se acabo el vehículo Ahí esta Escoltarlo de nuevo wey Ahorita va a salir este wey Ahorita va a salir este wey Aquí esta arriba, aquí esta arriba Cingatale la vergue Cingatale la vergue Una cabeza el wey Hay una cabeza, una cabeza Pinche basura hay detras de mi el puto No me quiere desgaste No la agarres wey, no la agarres No la agarres Te van a matar la verdad Cambia tu arma Cambia tu arma y la sueltas pa tu Por ejemplo Hace para... Para abrir la señal wey Abre unas pinche fotos wey Las abre No hay una oveja estirada Agarren la arma Vengan Vengan pa'ca arriba Vengan pa'ca arriba wey Una arma que no quieran wey Que se esté agarren la foresta Ahorita que esté lista Ahí está Ahora aguanten Eh dejen unos zombies simon Dejen zombies Ay wey la bomba Ay casi Casi una botas hijo de puta Dejen un zombie Oye otras veces traigo Tres armas porque ahora no Porque no te pusiste La especialista wey No te las cambiaste Oh ¿Cuál es el especialista? El de que trae las balitas I think I need to ride a lightning strike To this altar I think the Nazis already said everything in place Hey Pelito ahora si vamos a hacer esa mare wey Lo de los colores Orale pues yo me voy a ir allá entonces Agá afuera Arre ¿Esta que es? Me pierdo yo pa' salirme aquí wey No mames Aquí este wey dejó esta madre de calabra aquí Este hombre ha elegido todas las conexiones Y no me pierdo el poder No mames 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 Aquí está la salida Ok ahí me dices Ahí me dices Y yo agarro una ya Yo le doy vuelta a este de acá Ahí vienen otros Tres Dos ¿Cuál muriendo? Se van saliendo más Activa esa Ah no 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 Esto no eres Esto no eres No lo vas activar No lo muevas Ah no se es mamó No lo activaste No pues no me dijiste Ah ahí quédate pues Ahí quédate pues Pensé que era el papi Activa aquí arriba Ah ya lo activaste Uno Verde Uno verde Uno verde Tres Actívalo pues wey No nos digas El primero hay al lado Luego luego te aparece uno con colores Actívalo No hay pedo acá tenemos uno Mátalo a la verga Ahí está Actívalo Uno verde Actívalo pues Uno verde Ya está activado Ay no se es wey El que tienes al lado De donde lo activaste Al lado te aparece uno con colores Actívalo El blue El azul El verde Verdad No se que color Que el uno El uno es el rojo Espérame Espérame Agárralo el zombie Para que aquel vaya Ahí está Porque no traes zombie El wey Ok Ya está activado Por eso Ve tu y agarra el zombie Agarra Agarra el zombie Que tiene el chinchel Para que vaya El chinchel Con el pasty Yo estoy en el otro Ahí va Actívalo Ahí va Este wey Se abre Ay Actívalo otra vez De nuevo wey Ya es lo mismo Ok Ahora si Es el que ser Uno verde Ya 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 El dos Es azul No El dos Es azul Sí No 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 Ey El que tú tienes Tu pelo Es el verde Wey Pero no No se abre Cuando ustedes Ustedes conectan allá Este wey se abre Ya se abrió Ya se abrió Wey No No se ha abierto El mío no se ha abierto Yo estoy aquí enfrente Wey Oye Y el tres ¿Cuál es? Es el rojo Y el cuatro Es el rojo También La mamá No es un tío zombie Pero este Ulloa no está cuidando El zombie pues No es que hay un montón No los quiere matar Ahí está Actívalo No Broco Espérame Ahí voy Detraigo Ahí está Ahí está Ya está Ya Espérate 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 Es el rojo Espérate Ya Y no se alcanzó Wey Otra vez Ahí va Ahora sí Ya sabemos Ya Ahora sí Es que lo que pasó Que se me pasó El wey Y se fue El verde Uno verde Dos azul Tres rojo Cuatro rojo Ok Cuatro rojo Yo estoy en cuatro Tres rojo Verde uno Dos azul Azul es el dos Ahí voy Pelos Hay cátelos Ahí está Ahí está Ahí está ¿Qué le hago ahora? Ah Activar esa madre Y protegerla Hay que tirarle Al pinche Esa calina Esa merda Sí Ahí está Madre Mire Tenemos Tenemos que Activar Y proteger Esa madre Wey Esa madre Esta está acá Véngase ¿Dónde estás? Aquí Apreti Ah Hay que proteger Esta No Veinte Dejeme agarrar Un arma Mucha ¿Por qué? Agarre La electricidad Wey La necesitas Todas las necesitamos Todas las necesitamos Todas las necesitamos Y la ¿Qué pedo? Mira se fue la pinche caja Acabo la Cooler Acá está Se muere No sé si tenemos Creo que es esto Creo que tenemos que abrir Ahí wey Ahí wey Aquí donde es Cuacapopanch 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 Wey Es que cuando te vas por los tubos A conectas un switch ahí abajo Y se va abriendo el cataponte ahí abajo Pues Pues está ahí abajo Wey Esta madre Tiene que abrirla Falta uno Un ducto No sé dónde está Ahora vuelta Primero vamos a hacer esta madre De nada más que activar Abrir esta puerta Digo Mil Mil quinientas bolas Activar esta madre ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá tú vienes conmigo Pichipelo Ahí voy Ahí voy Aquí estoy Acá yo Vente No wey No traigo Ni un pinche Ni un pinche pacto Aquí está wey La tenemos que proteger Van a acelerar Los vergos De zombies Diferentes tipos 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 de zombies Comprate a cargar rápida güey Ahora tenemos que proteger estas dos güey, esta que esta aquí y esta que esta aquí al mismo tiempo Ahí esta, que esta aquí papi Una, ahí ustedes dos ahí y nosotros acá Claro, confesión Ahí esta Lo bueno que estamos en ronda baja güey, casi me estoy saliendo a Panther y ese madre No te hagas de esa madre papi, hago un arma, pues esta de insta kill A esa madre la vamos a ocupar más al rato Oye el papi, oye al pinche del pelito se gaste todo el cartucho y cuando hay insta kill No te gaste la electricidad güey, se la vamos a ocupar Pues que mata el pinche pelo, ya casi terminamos Yo estoy aquí contigo Yo te cubro la espalda viva Jeje, ese pelo güey Yo te cubro güey No, yo pensando que, yo pensando que tu eras el que estabas conmigo Ya esta Ya esta Vámonos Vámonos ya, vámonos ya, vámonos ya Ni modo, se me atravesó, me la lleve Pues nomás acércate Akira Este es para vivir rápido Este ya lo compré yo Yo si wey Pues que tal si se caen Este este para qué es para correr rápido Este Ay ya me caen la guapa Es estúpido Aguas que viene la siguiente ronda wey Casi viene la siguiente ronda wey Ya ya pasó la siguiente ronda Pasó el mamón Ay basura de mierda me alcanzó Me alcanzó el hijo de su puta madre Yo traigo el especialista ahorita no me hace nada Voy a activar esta madre pelo eh Voy a activar esta madre pelo eh No 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 el de cargar rápido ay me volto un petupido no voy a creer vas a creer lo que me paso doy vuelta en un skin y me sale un wey de donde traen esa puta tierra cuidado cerdo no a ver aguanten hay que tirarle a esa madre no, ven a matar el ultimo zombie ya no, ya no maten, cuidado no maten el ultimo zombie la chingadera te bota papi, el pinche cepelin si ah, el pinche en agua ay no mame y ahí quieren un paca poncha hermano a ver pues ahorita ya andamos cerca del otro paso hasta que hay un pinche agarren agarren este zombie que anda aqui wey no, es el... es el cepelin que anda ahi arriba wey creo que ya lo tumbé pelito o no no, todavía no michel se le pegan como dos veces pero ahí te va a dar otra onda si no 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 en el... los foquitos que se le prenden en el... los foquitos que se le prenden en el... los foquitos que se le prenden no, un arma nomás que... un arma nomás, con un arma regular lo puedes no 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 si wey a la lampada maria cuando tire, cuando gustar el... ahí está ahí está ahí está ya lo hice no ese zombie no hace nada te está tirando cosas wey ese no lo mata, solo síguelo y recoge acá está, mira recoge nomás es dinero el que te tira wey la cagaron aquí aquí quédate papi ¿y eso qué es? tú recoge lo que des recógelo, recógelo, recógelo recógelo ve recogiendo lo que te des ese wey te da dinero espérate pues no seas chucho desgraciado ahhh que bonita chingadera ¿quién se lo topó? que le dispara, tú te le atravieses enfrente vamos ya, vamos ya con aquel wey, vamos ya con aquel wey, vamos con aquel wey ¿a dónde vamos tú? verga no, ahorita, ahorita en la siguiente ronda en esta ronda que viene todavía falta que ir a llenar ahí abajo no? aquí tenemos que llenar wey aquí wey, aquí, lo estás mirando la verga agárrala, agárrala trétela, trétela alguien que la agarre, que se la traiga ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? tú camínalo, tú camínalo para acá quítate ya voy wey, ya voy wey ahí me voy ahí dale derecho, dale derecho ahí me voy wey gente, gente no ves que no corre no puede correr mucho wey vete 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 aca si ahí hay, ahí hay, ahí hay de hojas que ande mi pernamo, donde? dale para abajo, dale para abajo para afuera o para dentro? para afuera o para dentro no, está bien Si queda la envidia está bien No puede wey no mames ¿Por qué crees no lo agarró el? Si wey Yo para cubrirte Si estaría mejor Ahora la mano en la derecha en la derecha La mano derecha Acá wey en la derecha No 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 Aquí wey aquí Si no 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 hay No hay No hay La tenemos que volver a hacer lo mismo Hay que salirnos Hay que salirnos Está pintado de negro Ahora le presto Si están buenas Si están buenas Ah Es que yo ya había Comprado de 18 Ahí estaban tus correos Tenemos que disparar a través de la nave Si ahí están en el banco de cheque Si 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 solo hay que hacer más chica la gaveta Es que habíamos calculado Es que de 20 no queda Si pero Pero te va a quedar Son de las de Andermans No son de las que van por los lados Son de las que van por los lados Si Por eso Que tiene Como dos pulgadas atrás todavía De 20 Si Si Pero yo creo que mejor de la misión Si 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 Dispararle esa cámara otra vez Si 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 A ver íne un zombie oh si Oh si Entonces no creo que esas no si van a ser de la fíjate que si tengo pero creo que es como que no se van a servir esas creo que son de 1 a 1 cuarto a ver ahi wey voy a dejar la puta voy a poner acá la explotaste no la explotaste no la explotaste no la explotaste el zombie pues verga no me me no lo vais a matar wey 4 la 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 ah ah lo hice de 1 cuarto yo ya los mande a hacer yo los hice ah si si porque es madera y ya se le hace la ranura porque tienen una ranura de 1 octavo en el canto donde va a ir el metal ok es como una T si si la T ya lo tire vamos por el una caiga una caiga pa'ca va pa' wichon voy a gastar este si hay un tipo de campo ahí se va si si ahi esta recostado en la en el lado donde estan los playbooks ok orale pues ahi si ocupas ahi me hablas con el sabio cuando venga va pa' wichon hoy se va a pasar lo mismo wey lo mismo perro matar zombies aca wey aca donde siempre no estas mirando a mi mono en blanco wey alla vete con el papi alla espera yo traigo el zombie wey peach zombie wey me anda correteando el puto no wonder aqui no ay este wey como que quien se la acabo no traigo el pinche zombi yo pues wey este pinche zombi me trae adentro wey ah ya para que una vez pobre dale a ver que te regreso un puño ahi esta es la de bc este wey se dejo que harai 2,5 viste trae si se se dice y lo van a tumbar lo activan ahi esta y agárrala ok vende 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 atrás vende 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 No se adelante, uno como en medio, no sean así No hago botones de rojo ¡Cuidada! Ya sé wey, no me voy a dar cuenta ¡Qué gargantes con una pala, pelo! ¡No traigo balas! ¡Bueno! ¿Qué pasa mucho? ¡Vete abajo, vete abajo! No, pero si te llevé tres hojas ¡Carly! Aventé un pinche ese del Joker ¡Apúrate wey! ¡Monito! ¡Ni una hoja! ¡Puta! ¡A la cola, a la cola, a la cola! ¡A esta, la de siempre! ¡Aca! ¡Aca! ¡Aa! ¡Ahí marchamos y la puta! ¡Aca! ¡Aca! No saben usar el material Este jugador Atreverte Lo mismo No se lo gafen Usa la pistola Y ya tiene más camas Usen las armas Usalo Usalo Mata Cómo me emputa estar jugando Y que me estén llamando y llamando Hijo de su puta madre Men de veras Ya perdí todos los putos Que el de mierda no mames Ya compramos más camas Vénganse para acá afuera Para dispararle otra vez Esa madre Déjame Agarrar el arma otra vez Porque me la quitaron No traigo No traigo balas En la puta arma De mierda Ya 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 dieron balas Agarrarme más camas No, pero yo A mí me la habían quitado El arma Cuando cambié el arma Güey Siempre me caigo Compa Así me boté Ay este puto Zombie de mierda Casi me boté También La madre Basura Pero digan ¿Cuál es el que van a dispararle? Al delante Al de atrás Está electricidad Hijo de perro Y atrás Ahí está Ya le di a uno Ya le di a uno Pero falta otro No No güey A él lo explotamos Ese puto avión Pero para saber Donde cayó Ese mare Aquí 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 hay uno Que siguió Para arriba Ah no cayó bien Creo Mira Tenemos que dispararle otra vez El de cargar rápido Cáiganle para acá Ey pero A ver Que yo Que voy a hacer Acá Para acá güey Acá no estoy mirando En el puto mapa No te estoy diciendo Luego dicen Quien es el bruto Es que ya le digan Como veinte veces Que aparece el mono en blanco Como veinte mil veces Lluvia romarte Ahí va otra vez Este güey Qué putas Aquí vamos a llenar Este ¿Cómo se llama? Animal 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 Cínico Inigualable Ahorita vas a tener Tu merecido Tengo Ahora hay que hacer Paca poncha Si necesitamos Dejarle uno Aquí La van a hacer El paca poncha Hay que hacerla Tú sabes ¿Dónde está el otro Hoyito? El zombie No me quiere dejar Güey El zombie Pincho Ni siquiera Hablas Porque andas agarrando Todo el dinero Oh ya pensé que Es el robot Es el robot A ver Dale A ver otra vez ¿Qué culero? ¿Eh? Ahí viene el zombie Vete pa' acá Papi No lo mates Afuera Güey Ah y si yo lo quiero matar afuera Hay que Pero pues Hay que activarlo Primero güey ¿Cuánto te da? Voy a hacer esa No, ese te quita el dinero No Ay, no mames Agárrala papi, agárrala papi Correle pa'ca, pa'ca, pa'ca Si, seguramente corre bastante Pero pues como puedes compa No, y por qué no la agarres tu Mayate feo No traigo bala Una arma traigo bala, no mames Que pinche cuello Deja un zombie, deja un zombie Y ya completaron eso No, 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 ya completaron, mira Dale, vámonos Cóbrenme Ay, sí, seguramente Ni brincar puede Ay, ay, ay Ay, me está picando el Ya pasaron de ronda Te estoy diciendo Ven, protégeme Enfrente Ay, 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 ay Vámonos, vámonos Ay, 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 ay Allí Ahí está Espérense, espérense, espérense Sárganse de aquí, sárganse de aquí Va al poder está este güey Que cerraron la puerta de ese Envidioso Tengo que hacer lo de las notas, pelos Me tienes que cubrir, eh Tengo que hacer lo de las notas, pelos Me tienes que cubrir, eh Hasta el Tengo que hacer es ¿Ah?! Ya Bien, estoy tratando de matarlo Vamos a buscar eso, Ulua No, pero si ya le habia pegado un berg a veces No, si ya no me botan, hoy tengo un nuevo No, 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 no Estoy buscando Si Si, a mi se me hace que hay uno alla abajo, yo, allá donde andabamos ahorita haciendo esa madre, por ahí debe haber uno Maldita basura Que huele Que huele Quien esta aqui cerca de mi, que me cubra un poco Cobra aqui un pelito, pelito, aqui esta ira No traigo balas, wey Y ahi viene un buen de esos Y ahi esta Michelle, ya no hay, ya no hay, ya no hay ¿Donde? ¿Donde? ¿Donde pongo la cabeza? Michelle Espérame, no, 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 no hagas nada, nomas dale vuelta a los zombies y vienen para que nos maten No, porque aqui tengo la cabeza esta, yo que puto se hago con ella Métete por el fundillo Métete por el fundillo Jajajaja 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 ¿Sabes que? que voy a ir a agarrar mi Jajajajaja Jajajajaja Jajajaja Jajajajaja 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 Jajajajajajaja Métete ahí, solo los dos de aquí adentro hemos hecho Si está allá afuera, ese va a ser Yo iría a ser esta grande, pero el problema es que no tenemos muchas balas Hey, cuidado con el zombie La cosa va a ser que si le sale uno al Michel, allá muchas lo va a botar Voy a ir yo allá con el Michel Y ahí hay uno Hijo puta Al Michel le va a aparecer, allá muchas le dicen que no lo mataran Hombre, lo voy a botar aquí en el zombie Hey, agárrame el zombie, voy a ir a hacer algo que yo Hijo de puta, el Michel lo van a botar muchachos Ay, no mames Vete allá, allá arriba, allá, allá Porque vengo a hacer catapoints, no traigo balas en ni un lado, wey Ustedes nomás para su santo rezan ¿Dónde está el Michel? No, no vale un pito Allá, donde se agarra el arma, el arma catapoints Michel, muévete Es que me estoy moviendo, wey Arrame Hey, revivime, revivime No, 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 no Ese güey está duro para matar Ayúdenme ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vete para el túnel, vete para el túnel El que está ahí, con tal pinche monstruo El túnel que te viente para acá abajo, alpaca punch Estoy en elpaca punch Ok, ahí está, voy para allá Merde, ya perdí una botella Por este también Ahí voy, ahí voy Por el pinche túnel que te desliza, ahí está Ya caíste, corre, corre Y perdí dos botellas, ni pedo Lo bueno es que me quedé con la de recargar rápido Lo bueno es que te salen de donde sea los culeros Ah, maldito hijo de tu puta madre Cómo me puedes pegar y qué Ay, no lo puedo creer Hijo de tu puta madre Ay, me quedé aquí en el catapunch Déjame ver si me puedo levantar, me estoy seguro Isso es el tres con un águila cayendo No mames El 3 con un águila cayendo El 3 con un águila cayendo Ya perdí el otro pinche Perdi la otra man El 3 con un águila cayendo No mames, si tu tambien es un 3 Estus tambien El 3 El 3 Un águila eh ذuos Y el 3 si ahhh, ya viene a agarrarle a capo muy superado se me huele que el ping yo no se ha amadeñado wey y ya wey, no me invitan wey nada, nada, me estoy invitando vamonos al easter vey casi, casi lo estamos acabando puta madre esto es medio largo solo como somos cerrados wey ¿por qué están estas pinturas aquí? ¿qué tienen que hacer con este lugar? ¿qué le falta? unas cartas estarán los cuadros no tiene tiene que de embarcarlo las señales wey en los cuadros wey algo así es lo que ando haciendo ay no se que numero es este es que dos se parecen igual al numero este es uno dos tres un shortcut y ya suotho te sumino ya los ya los märk creo que que numero de que estas buscando los generadores para ponerle las luces de color No, ya le puse Ya las marqué Ya las marqué las fotos Pero no, es que dos números se parecen igual Los romanos Hay dos cuatros ¿Dos cuatros? Oja, una rayita y una V Es que se parece Este a un Entonces son dos cuatros Porque hay cuatro 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 fotos Y cada una tiene un número Sí, pero Hay dos cuadros que tienen el número cuatro Nada más Son los que tienen como los Como los halcones o algo Ajá Aquí tengo tu aguilota Este es el Este es el qué Este parece un cinco Sí, porque dos no parece Es como Es una V La V es el cinco o no? Entonces qué rollo Si no más hay uno Dos, tres y cuatro Después de esto Nada más bajar Y poner Cada una de las señales O ven por él Aquí está el pinche ducto Desgraciado Ya lo hallé yo el ducto también O yo Ajá, donde prendimos El rayo tesla Ahí se prende el rayo tesla Compa Prenda Ahí por dónde está El otro Ayúdame pues Agarra el zombie Agarra el zombie Mátalo, mátalo Aquel trae otros allá Mátalo El trae dos allá Mátalo Ah, me Ah, pues traes uno Ya, ya, ya Lo mató Ya lo mató Ya, ya, ya Mira qué Corra, corra, corra Le hace falta El ejercicio, señor Déjalo, yo lo cuido Es más, déjalo Lo voy a cuidar Con unas balas En la cabeza Este güey Ya, ya, ya 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 Déjalo Yo te lo voy a quitar Y qué dice Dice que el que la está marcando Está bien güey Y que no sabe Me cayó Otro Ay, qué güey Muchacho Qué onda Pero ya la puse correcta O ya le puse el 3 Y le puse confirmar Traulio ¿Qué onda? Ahí dice algo aquel Que qué onda Que qué pasa Después de que pone lo correcto Pone confirmar o qué Ya, ya puse a picarle a la máquina Ya puse a picarle a la máquina que está ahí Dice que agarras la pistola Para que se abra Y empiece a ponerla De sonar Del mismo color Los generadores Ya, 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 eso ya lo hicimos Ok, ya hicieron eso No, no, no No, no Ah, no Ah, espérame, espérame Ya fuisteis a checar Allá Los rayos Tesla Que estén Prendidos ya Te ve ahí Que está prendido Ya, pero ya te da la opción De bajarle a la palanca Ah, este A ver Oh, déjame ir a ver Yo ando aquí El de la luna era un 2, ¿no? ¿El de la qué? El de la luna Les digo al pelos O no sé quién era El que traía el de la luna ¿Para qué traes un zombie para acá? No, no da opción todavía De bajar la palanca Tú, Braulio No, a ver Que tienen que esquivar La de esa manera Y los colores ¿Qué va a necesitar La maquinita esa Que le picas Y se abre como una Compuertita Y te salen cuatro colores No, ese ya lo hicimos Ese ya estuvo Ya hicimos Lo del rayo Tesla Todo eso ya lo hicimos Ya, ya Ya tenemos las pilas Después del rayo Tesla Hay que bajar el pinche La de esa mamada Y va a dejar caer Unas piezas Que hay que llenarlas Ya, ya las llenamos No, ya están Ya están puestas allá abajo ¿Ya están puestas allá abajo? Ya, ya, ya están Ahí está, ya lo hice Ya lo hice Ok, vengan pa' abajo Vengan pa' abajo Vengan pa' abajo Ok, ahí está Vengan pa' abajo Vengan pa' abajo Vengan, vengan, ponte Ponte la arma La arma de rayos La arma de rayos Mira, le vamos a disparar A este que está aquí A este que está aquí A este que está aquí A el avión A ese le vamos a disparar Al mismo tiempo Todos con esta arma ¿A cuál avión? A este que está aquí A este que está ahí Pues ya no ¿Dónde están? A ver ¿Ya estamos todos aquí? Ya Yo no sé ¿Dónde están? No, era el papi, era Papi, vente pa' abajo Acá abajo Espérate Ahora me esperan Si quieren ¿Dónde estábamos antes? Donde venimos a llenar Las baterías Y todo eso Aquí abajo Hasta mero abajo La pinche cabeza ¿Dónde estábamos antes? ¿Dónde estábamos antes? Ahí está Ya, Kira Ahora sí Una Dos Tres Dispárenle Ya Ahora sí Ahí está Ahí está Espérate Espérate Es de caving On y va Ahí está Va, Cerote Aquí es donde viene lo bonito Ahí viene lo bonito No, ahorita viene lo bueno Apenas viene empezando Apenas, vamos a empezar lo bueno Hay que tirarle a esas mierdas que tiene arriba en la espalda Para que el wey se agache Y cuando se agacha Cuando se cae así como de rodillas Se deja marcar el cuadrado Y ya tiene la pila Entonces va así Y cuando Pero primero Se deja se la conecta Primero tienes que tirar la pila No, desde el avión Sí, le tenemos que disparar Hasta que el wey la bote Porque el wey la trae ahí Ah Él la trae una en la rodilla Y otra en el brazo Pero no sé Dispárale, wey Dispárale Tenemos que tumbar primero La pila Al avión Y ya luego cuando caiga Tenemos que llenarlo No, así ya no Sí Ya no Ya no No, así ya no Así es Dime dispararle a ese wey Para que Él trae las pilas Él las trae ahí puestas Pero hay Hay Ay, me encerró Ya se la entera No, wey Es que me asebró Te digo que tenemos que tirarlo Tenemos que tirar la otra cosa del avión Y luego agarrar la pila Oh, sí, es cierto Sabes qué, que eso fue lo que me tumbó Pucha, wey Es cierto En el Chelsea Hay que tirarle al avión Al avión hay que botarle la pila que trae Es que trae otra Y el monstruo trae las otras dos Pero hay que poner primero la que trae el avión Púscalo, ahí está la vienera Sí Sí Pantá Pendejo Eh, túmbalo Oh, shit Yo sí traigo bala Yo sí traigo bala Ahorita lo tumbo A ver si puedo Ya casi, ya casi Ay, no lo canse a tumbar Ni se lo tiré Que no lo pegué No Sí, sí, pero ahorita Sí, para que no te tumbe Lo tienes que agachar Nomás así como tú ahorita Para que no te tumbe Ahí está, ya, ya, ya lo tumbamos, mira Aquí está, aquí cayó, aquí cayó Ya le pegué, ya le pegué, wey Aquí, mira Ok Hay que llenar rogui Cuando se agacha Hay que llenar rogui Agarran la pila, wey Ok Sí, pero no tenemos la pila todavía Pero no tenemos la pila todavía Hay que rellenarla, hay que rellenarla Pues aquí Ahí está, ahí está Ahí estamos llenando ahorita, wey Ahí está ya, ahí está ya Ya le dimos una, ya le dimos una Falta otra, falta otra Dale pues, dale, dale Vamos a tumbar el avión de nuevo Sí, hay que, hay que Su suerte No, porque Ahí está el avión Ahí está el avión Ahí está el avión Yo me acuerdo que ahorita que regresa el wey Trae la pila en la rodilla Mira lo que encontré Oh yeah baby Guay está Venga, buena Ahorita va a regresar Ahorita va a regresar Ahorita va a regresar Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene Michelle Ahorita va a regresar Ahí gárrenme el coletón Ahí viene el avión, el avión En el avión En el avión, en el avión Dispara el avión Vamos a caminarle para acá Para pegarle Digo pelito Y casi lo tumbo Falta un poquito No, no A mí no me va a hacer nada ahorita A mí no me va a hacer nada Casi, casi lo tumbo Listo Ya, ya estuvo, ya estuvo Ahí está, ahí está Buena, buena Akira Acá atrás, acá atrás Solo así le podemos tirar wey Con este no te miran los zombies Ajá Tú cayó Yo voy a ir por él Yo voy, yo voy, yo voy Yo voy a traigo Vente, vente Va a ir por él Ahí viene, entonces Hay que ombrarla Ahora te la traes Ya está La batería moon Ahí está ¡No voy a estar , no voy a estar Ahí está Ahí está Ya agarramos la pela Sí, ¿Qué se da la pena? Sí, ¿Qué se da la pena? Tra esque el monstruo Tra peại Papá Tenemos aquí Aquí Ahí está, ahí está, vente un payaso, vente un payaso ¿Dónde está el monstruo? Ahí viene, ahí viene Ok, lo voy a poner aquí Yo lo traigo, yo lo traigo, bótelo, bótelo Ahí está, ahí está, pégasela, pégasela Y ya está, no Ya, bégasela, pelo No sé qué, ahí ¡Ahhh! No botón Esto es un ultra anti-salón en Bargero, esto ya, ya ¡Ahhh! ¡Stand up, Loco! ¡Se ardee! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se ardee! ¡Que yo también no se carguero! Dejen uno, dejen uno, dejen uno Ay maldito hijo de la gran puta, no lo puedo creer Ahí está, el avión, el avión Me tumbó, me tumbó El avión pelito, el avión pelito El avión pelito El zeppelin, es back, quizás puedo obtener otra batería Ah, casi, casi la tumbó Ah, casi le pego Ah, ya casi la pego Ya todo, ya todo, Michelle Ay, no sea mentiroso, si yo la volteo, hombre Pero ya la regresó para atrás, mira, lo volvió a agarrar para atrás No, es que ahora, ahora la trae este güey en la pata, mira No, mira, ya está el avión todavía Yo creo que hay que botarlo de este lado, güey No, le tiene que estirar, por un lado tiene como una cajita, güey Se la tiene que destruir para que salga como un, como está disparando y pegarle ahí Ahí está la tumba de papi, aquí pelito, pelito, acá la tumba de medio, acá irá Ahí está Ey, pero si está ahí no la rellenamos, ¿qué te pasa? Ay no, me botó, hombre, me botó, que si no lo botan, hombre Ahí está, ahí está, ahí, ahí, ander że, pónvalo Ah, pinche papi Ok, dale, otra vez, se me botó Ella me siguen, me siguen, me siguen Ahí está, ahí, dale Me sigue ¿Qué quieres? ¡Póntelo pues! Ahí está ¡Ay que su puta madre! ¿Por qué? Está duro matar a ese güey y sacar de a nosotros, que es un huevo también Mira, trae 3 pilas, eran 3, no 2 ¡Ajá era 3! ¡Porque lo jalas! Easter Egg completado Ahí está, Gabriel, lo completamos ¿Tienes decirle Gabriel? Ya, ya, ahorita sigue nomás No es el del La matadera, pero ya eso tropeo Ganaste un tropeo Juego artificial Mira aquel día a mí no me dio el tropeo, ahora si me lo dio Aquel día a mí no me lo dio y lo hice desde el principio, eh No sé por qué Niño Agh Ya no Mira agarre maxa 1 ah 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 oh no mames, si yo lo pase en el primer juego que jugué güey, no dudes que me metí a una mente ay, yo, yo la pasé antes de poder llegar el uno va pero, déjame caer, pues, porque yo quería la meldicción de esta idea Te me dejes caer vacío Papi, muéranse ya, no los levanten, yo creo que iba a meter ahí el wey Yo te hice el paro, dice Deja, deja darle unos bajones a este ¿Qué pistola traes? ¿Yo? Ajá Ahí está, mira Es la misma, ¿no? ¿La mía? Oh, no La mía la trae parada para arriba Mira Esa tía tira como rayitos, ¿sabes qué? ¿Te pusiste el especial? Me puse el especial Nosotros lo pasamos en el 28, en el 28, en el 28, tal que es ese 19 Mi mapa es divertido, porque no creo que regrese otra vez al zombie No, pues ya no contesto No, pues ya no contesto Ok, ya no salimos Simón Ahorita que nos boten Ya la, ya la termino Ajá Mira, yo ya no maté nada de zombie A ver, vamos a, vamos a darle todo el dinero al pelos, a ver Todos tiran su dinero y dense los pelos Ahí está, güey Hehehe Hehehe Ahora le wake Hehehe 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 Head Haa GPS Seen Tal vez ¡Irmón! ¡Jajaja! ¡Qué niño! ¡Ya descállate para que a esta basura le boten! Ahorita le salen como 20 de esos pinches de la metradoras de tierra le botan ¡No me revivas este animal! Ahí es papi Adiós papi Y agarra a caburro Mira a caburro Ya pues Pura envidia 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 Bueno amigos de youtube Eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado el gameplay Los miro para la proxima Adios Si 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 Sele Sele Gracias por ver el video